Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Clash Royale Bueno, vamos a probar unas batallas hoy con el mazo este, con los dos príncipes gigante Bueno, es parecido al que subí ayer, pero este me está funcionando un poquito mejor No sé si era con esbirros el de ayer y cambiando algo más, pero sí, es bastante parecido Pero no sé, me está funcionando mejor con este Bueno, después tenemos este, que lo creé yo desde cero ayer Vamos a probarlo, es bastante defensivo, ¿no? Con ese lanzarrocas, tornado, horno, peca Es bastante defensivo y a veces cuesta de llegar a su torre, ¿no? A base de mineros, venenos, tenemos veneno y bolazo Pero ayer estuve probándolo así un poquito y perdía pocas, ¿no? También conseguía muchos empates, pero no perdía muchas partidas Entonces está bastante bien también, ¿no? Para no bajar copas Pero bueno, probaremos con estos dos sobre todo Y bueno, tengo este, que es también con los príncipes, con esbirros, descarga y flechas Eso probaremos también Vamos a empezar con este, tengo tres cofres mágicos A ver si conseguimos esos príncipes oscuros Que estaría bastante bien, ¿no? Por lo menos quedarme a cuatro y así el domingo Pues ya, los pediría por el clan Y bueno, podríamos subirlo, ¿no? Pero me quedan catorce, deberíamos de conseguir pues eso Pues diez En los cofres mágicos y es complicado, ¿no? Bueno, vamos a darle con este Y después si eso abriremos los cofres mágicos A ver Buena suerte Eh, está bastante guay cuando te sale bien el combo A ver, vamos a colocar el exil, horno, seguramente lleve minero O sea, y veneno Bueno, puede ser el del lanzarrocas también Vale Pues vamos a meter un bolazo, eh Es que si metía al príncipe oscuro Se estampaba las de fuego y ¿Cómo que no? Vale Ahí viene Vale, seguramente mete al veneno Han entrado ahí las de fuego Me cago en el Bueno, vamos a aprovechar Como no nos ha reventado el El recolector Vamos a intentar Entrar con Voy a meter murciélagos también Vale Perfecto Si no me tira nada más La descarga Pero bueno, se han escapado ahí Se han quedado solo dos Dos esbirros Así que Tenemos que tener mucho cuidado con Con el minero sobre todo, ¿no? De momento No se ha dejado el recolector Que Que va a venir bastante bien Deberíamos defender Es que con un príncipe oscuro No, mejor con el príncipe Príncipe oscuro Intentaré usarlo para Para la horda Y así no Ay, para la horda Para Para los bárbaros, ¿no? Y así no tiro el bolazo Joder, si es que se ha cargado medio Medio príncipe Me mira como cae, macho Vale, vamos a meter Otro gigante El desbirro El desbirro le metía al Y no sé si meter No Igual no No ha sido buena idea Bueno Vamos a ver Vale, por lo menos Los bárbaros los tenemos Y ya no hace falta Soltar el bolazo Porque lleva la horda Lleva Por lo menos Nos está dejando Los recolectores, ¿eh? Así que tenemos que intentar Ir colocando Ahora sí que me entrará Con el minero Seguramente Ahí está Vale A ver si podemos defender ese Vale, la de fuego encima No ha entrado al recolector Así que perfecto Vale, pues vamos a ir atacando A ver si conseguimos entrar Porque con ese horno Pues está un poco difícil Lo que voy a forzar Es que me suelte No, no va a soltar Sí Sí que he soltado la Vale Vamos a intentar entrar Con los dos príncipes Porque No, no, no lo veo Barazo Buah Que va Tenemos que reventarle Los hornos Porque me está jodiendo Sobre todo con Con el horno Muchísimo Y a base de mineros Pues va entrando Buah Buah, no lo veo Tendremos flechas Es que no me fío De la horda Sobre todo Vale Tenemos que engancharlo Es que me para muy fácil Con la horda Y Y el horno Me para súper fácil Vamos a meter un príncipe Y a ver si podemos Y a ver si podemos Engancharlo Macho Mira, bolazo Ahora sí Vamos a meter ahí Un bolazo Tenemos el Es que el gigante Está pillando muy rápido Debería de ciclar El otro rápido Con el bolazo Me revienta todo Prácticamente No puedo meter las flechas Es que si no Después me mete la horda Y va a estar complicado De parar Vale Ahora No No paso, eh Vale Metremos El perro por aquí Príncipe oscuro Lo suyo sería ciclar Mira como me revienta El gigante, tío Con el super oro Sí A ver Por lo menos parece Que no pasa Parece que no pasa Pero Es que esa es de fuego Tiene demasiados hornos Y no puede llegar Ni una, eh Bueno, por lo menos Nos estamos aguantando Parece que no No era tiempo, eh Vale Nada, es un empate Un empate Bueno, por lo menos No ha podido pasar Ya digo Me paraba muy fácil Con Esbirros, ¿no? El horno Mientras llegaba El gigante ahí Con los bárbaros Y los esbirros Me paraba súper fácil Pero bueno Por lo menos No ha podido hacer Gran cosa, ¿no? Ya digo Suele ir bastante bien Lo que pasa es que Contra este mazo Sí que no hemos podido Montar el ataque ahí Porque cuesta muchísimo De parar Como no tenga Algún horno Alguna lápida O algo así Van directo a la torre Los príncipes O incluso Te meten un cañón Muchas veces Para gigante Y se desvían Los príncipes Y van a la torre, ¿no? Bueno Vamos a ver No, no me ha gustado Y eso que nos estaba dejando Los recolectores Podría haber intentado Entrar por la otra Por la otra torre, ¿no? Defender con un príncipe Y el gigante Para montar la La contra Y entras con el príncipe Pues por la otra Vale Vamos a ver Si le meten a los dos Sería lo suyo Le meten al Al montazor Nos va a reventar El recorretor Vale A ver qué mazo es Porque no sé Si es con arqueras Si es con mosquetera Pero contra mazos De estos De normal Al principio Sueles pillar un poquito Pero ya cuando tienes Elixir por dos Es que sueltas los príncipes A la torre Que sabes que va Que va a entrar Vale, pues es el de mosquetera Seguramente con Con tornado Tienes que meter Bolazo Más flechas A la mosquetera Tienes que meter el balazo Y cuando suelte los duendes Ahora Vale Cuando suelte los duendes Entonces las flechas ¿No? Y terminas de reventar La mosquetera Ahora el tornado ¿No? Vamos Vamos Treme, treme Nada Se va por la mosquetera Igual llega ¿Eh? Nada Tendrá los duendes Ya Pues no Bueno Un toque Y encima Vamos para el monta ya Así que podríamos colocar Otro recolector Y a ver si Si poco a poco Bueno Quedan 30 segundos Para el tiempo extra Así que Sí Vamos a colocar Al principio Al principio Hay que tener mucho cuidado Sobre todo Porque nos cicla Y él monta rápido Y Y cuesta lo suyo De parar ¿No? El tirado fatal El El principio macho Tiene que meterle a los dos Si no Lo he tirado fatal Buah No revienta Que mal Y el principio oscuro Lo bueno es que Los duendes Si que los puede reventar Podría haber aprovechado Para meter un gigante Ahí delante Pero bueno Vamos a meter El príncipe ya Por si me entra con el monta Seguramente aproveche Para entrar por la otra Porque con dos bolazos Ya me tiene Voy a meter los murciélagos Y ahora sí Vamos a meter El otro príncipe Venga esbirro Vamos con todo Vamos con todo Metemos ahí Buah Vale A ver me voy a reventar Pero creo que lo reventamos También Encima He cambiado de línea La mosquetera Y si ya Es que sí Eh Tiene que llegar el príncipe ese Venga ya tío Vamos Otra Joder He perdido la exera Estaba mirando la torre A ver Tiene que ser sitio Entrar Eh Horacio Bueno Que falta macho Ojo con los murciélagos Si 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 Se ha escapado un murciélago Eh Buah Y además se carga La mosquetera Tenemos la partida Tenemos la partida Dios Brutal Brutal Madre mía Como revientan Me falta el príncipe oscuro De verdad Si lo tuviera Al nivel máximo Es que tiene Mira cofre gigante Tiene que reventar Muchísimo más 5.324 copas Esta temporada He llegado a 57 5.357 Así que vamos a ver Si Vamos a poner a desbloquear Y vamos a abrir uno Vamos a abrir un Un cofre gigante Un cofre mágico Y así tenemos ya Un hueco A ver una especial Un príncipe oscuro Vamos ya Algo es algo Ya no nos van a salir Más en este cofre Dos épicas Y una especial Han salido Tres épicas Y una especial Pero esto que es Esto que es No han salido comunes Y especiales muy pocas Que raro Que cofre mágico Más raro Macho 23 lápidas Bueno Por lo menos Nos ha tocado Un príncipe oscuro Poco a poco A ver si A ver si conseguimos subirlo Bueno pues vamos A darle Creo que voy a probar otra Es que me mola muchísimo El mazo este Es que si te sale bien Revienta Contra montas Y eso Lo complicado es parar Pues eso Un caballero y un monta Como nos ha entrado Pero hay que meter El príncipe oscuro Que le metan los dos Lo he usado bastante mal Porque solo le estaba metiendo A uno Vamos a meter un príncipe De momento Meteremos unas flechas ahí Por si nos tiene algo más Vamos Es que como llegue Le jode Media torre Bueno por lo menos Ya ha perdido El caballero Lo que Podemos hacer muchas veces También pues es Entrar un poquito Pues a dos bandas Entrar con el príncipe oscuro Detrás del gigante Por si le mete unos duendes O algo así Y el príncipe Lo mete El príncipe normal Lo mete suelto por la otra Voy a meter el recolector aquí Porque supongo Que llevará Parece el mismo mazo ¿No? Bueno no sé si con mosquetera Igual es con arqueras No sé que estaba diciendo Bueno Vamos a intentar meter el El gigante Lo suyo siempre Para defender Es meter los príncipes Detrás Entonces pilla la carrerilla Y se carga el Vale parece que viene por aquí No No viene Pensaba que me atacaba Pues No vamos a aprovechar El príncipe este Mira voy a meter el otro Por la otra Que no se la espera Y así tiene que soltar Los duendes Hola 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 Mira lo que le Le ha jodido la torre Si como para yo esto A ver Que alguien me lo diga Como para las dos mosqueteras Pues con un bonito Si no me entra Si no me tira nada mal Mira la torre Mira la torre Ha soltado los duendes Bastante mal también Se han desviado A por el gigante todos Madre mía Madre mía Es increíble Bueno A ver si podemos parar el montaje Es que cuesta mucho De que no le meta Por lo menos dos a la torre Tiene que meterle a los dos Vamos Vamos Ahí está Y con este le metemos al montaje Ojo porque Acaba de soltar el recolector Así que vamos Ahí el El bolazo Así que vamos a colocar El recolector Ahora sí Con los duendes Me para Pero bueno Ahora a ver Como paro yo a este Le voy a meter un bolazo Vamos No llega No llega No llega Podemos defender así también ¿No? El caballero y monta Podemos defender con un bolazo Y un príncipe oscuro Es que claro Si no Lo que voy a meter Ya al príncipe Yo me voy a dar ver No me voy a dar ver Casi que voy a meterlo Directamente por la mosquetera Un bolazo ahí Mira, 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 mira Encerramos al monta Y no pasa Y no pasa Vamos Vamos No llega, no llega Vamos ya Vamos ya Madre mía Que encerrona Le he metido al monta ese Metemos el bolazo Tenemos las flechas también Así que tenemos otra partida Madre mía En serio Me está molando mucho Cuesta un poquito a veces Ya digo De parar ese monta Y el caballero Podéis meter un gigante Y un príncipe Para bloquear así Y que no pasen No puede pasar el monta Como hemos hecho ahí más o menos Metes tantas cosas Que no puede No puede pasar Mira, nos hemos quedado A ver A dos copas Del récord de esta temporada ¿Eh? ¿No? A tres A tres copas Eh, 957 A ver de España ¿Cómo vamos? 24 24 de España Bueno, bastante bien Eh, ¿qué hacemos? ¿Probamos con este? Vamos a probar un poquito con este Igual se me lía ahí un poco Pero bueno Eh, por probar mi mazo ¿No? Que lo hice ayer Porque estaba de los morteros De los montas Es que hay un montón de De mazos así Con monta ahora mismo El del misil El de las arqueras El de la mosquetera Y es que te entran así tan rápido Que cuesta de parar lo suyo ¿Eh? Y me hice pues Y los morteros Por supuesto El mazo de caballero Monta y mortero Con arqueras Duendes Ese mazo me Me puede Es que me puede De verdad Es que con este Es muy difícil Que pase No voy a meterle el tornado Porque ya he metido el horno Pero es muy difícil Que pase el monta Porque Si no tienes el horno Tienes el El peca El tornado Bueno Es difícil que llegue Además tenemos ahí pues Ese bolazo Más Más veneno Vale Ha fallado el tornado Y se ha escapado Un murciel Encima Vale Perfecto Vale A ver si nos entra Podría meter el peca Para la mosquetera Mete el monta Vale 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 Y así enganchamos El peca Ahí el monta Lo meto en la torre Y con el peca Reventa Vamos La mosquetera Ahí es fácil A ver Es bastante elixir Lo que gasto Pero A ver Ese monta Si llega Vamos a ir metiendo Las de fuego Para molestar ahí un poquito Ahora el caballero No la mosquetera Vamos que le entra Ahí está Y le mete una Es que siempre llega Voy a tener que meterle un bolazo A esta Si no me va a reventar el urno Si Vamos a meterle un bolazo No me gusta mucho Pero bueno Por lo menos Le hemos jodido un poquito Ya Las dos torres Pero bueno El mazo lo crey Ya digo Más que nada Para Mazos Con mortero Mazos con monta ¿No? Contra golem También va bastante bien Porque tenemos SPK Tenemos lanzar rocas Tornado Lo que Más falla es Contra esa hueso Contra esa hueso Si que no No sirve mucho Bueno Vamos a meterle lanzar rocas Como tenemos ahí El tornado No hay problema Ahí Bueno Igual llega Y encima ha colocado el horno Una casilla más atrás Vamos a intentar Pillarlo ahí Con ese lanzar rocas más Buah Y encima ha tirado La mosquetera Por la otra Vamos Vamos a ese minero ahí Ahora sí que me ha manchado Ese mazo es muy bueno Es el que siempre digo Que reparte bastante Vamos a ver si podemos Pararlo con Parar a esta Con los murciélagos Perfecto Y Meteremos un lanzar rocas Por aquí No creo que me entre Por la derecha Con ese lanza Así que tenemos El P.K. Por la otra Es que es increíble Para parar Mazos así con monta El P.K. Tengo que usarlo Un poquito mejor De verdad Que no estoy usándolo bien Siempre me pasa Igual Hay que soltarle una casilla Dos más avanzado Entonces ya no le mete La El monta no llega Mira lo que se da la vuelta El P.K. Vamos jodiendole la torre Muchas veces me falta eso Tiempo Me falta tiempo Porque No vas a llegar No vas a llegar Ahí Vale No ha llegado Vale 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 Y ahora Si que vamos a intentar Aprovechar ese minero Más un veneno Más las de fuego Esas Ahí Vale Vale El minero ese Perfecto Tenemos ahí El P.K. Va metiéndolo en la torre Es eso Aprovechar Es como Miner Control ¿No? Pero Con P.K. Pero veis Ya me quedo sin tiempo Me quedo sin tiempo Tío Siempre me pasa igual Ramazos así Tengo que Meter más bolazos ¿Vale? Con dos bolazos Con un veneno No No me da tiempo Debería de meterle Una lanza Otro bolazo Y lo tenía Me falta tiempo Pero como veis No ha llegado prácticamente Me ha faltado ahí Meter algún bolazo Más a la torre Pero como veis No pasaba Ha llegado alguna vez Ahí con el montado Un toque Pero super forzado Pero no llega Bueno Pues no está mal Es muy defensivo Ya digo A veces me falta tiempo Porque claro A base de venenos Mineros y bolazos Pues tienes que ir tocando La torre Y si suelto veneno Y bolazo Pues también me la juego Mucho Un misil Ayer lo probé En vez de bolazo Con misil Pero no sé Me costaba Era demasiado el exil Y a veces sí que me quedaba Super vendido Pero aquí sí que hubiéramos ganado Si llego a tener el misil Hubiera podido con él Pero contra el mazo Por ejemplo Con arqueras Duendes Y todo eso Va mejor este Pero bueno Ha estado bastante bien Vamos a abrir ahí Los cofres mágicos Y a ver si conseguimos Algún príncipe oscuro más Va A ver Cuatro especiales Mal asunto No han salido todas Veintiún lanzadardos Y cuatro hielos Me cago en Que me toquen cuatro príncipes Va Vamos Flechas Duendes Duendes con lanza Morteros Me cago en Tampoco Joder Veinticuatro máquinas voladoras Mira por lo menos Y cuatro cañones con ruedas No hay manera Solo hemos conseguido Uno Un Un príncipe oscuro Bueno Ya nos quedan trece Nos quedan menos A ver si me sale en la tienda Moraría que me saliera en la tienda Pido las diez Y el domingo Ya pido las cuatro Que me quedan por Por el clan ¿No? Eh bueno Pues lo dejamos aquí Hemos subido ahí bastantes copas Así que nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!